Son un montón No os separéis y nos irá bien, tenemos una misión Y ningún cabrón infectado va a detenerlos ¿Con cuánto de vida estoy? ¿Alguien lo sabe? Yo no te veo, tienes que venir aquí cuando salgas a la caja Te lo pone arriba Pero cuando estén todos aquí Estás igual que ambos jefes Robert 2, Roger se está preparando otra prueba Hay que protegerlo y evacuarlo si es necesario Digamos que las pruebas anteriores fueron algo... impredecibles ¿Cómo que impredecibles? Digamos que podría animarse un poco el ambiente Hope 1, corto ¿Y vamos a tener que hacer lo que creo que vamos a hacer? En cuanto crucemos el lado tendremos la mansión delante Tirado una óptica pequeña, verga No es mi día Este sitio me recuerda a mi cabaña en Ford ¿Estamos todos? Sí, listo Venga, pues hablo, ¿eh? Vamos Salgamos Tú Ya empezamos Voy a mirar el vehículo Para mí Vamos Ya empezamos Vale, pues venga Despacito y con buena letra que es nuestro último intento, ¿no? Hay un lanzador Y una pesada Un Moultrog Ahí voy Buena El lanzador no lo veo Ya lo he visto Viene, viene Se mueve, se mueve Está en medio Se ha batido ¿Tío? Ok Se ha batido ¿No? ¿Qué? Vale Ahora se puede entrar aquí, no hay arma Pues Será mejor que me cure esto ¿Hay algo interesante? Basura Munición o algo Ah, comida No, munición de la pequeña De la nueve Ah, pues Venga, al barco Al barco cuanto antes ¿Hay algo en este barco? ¿Qué es esto? Coge la lata Picho, picho, picho ¿Qué muy yo? Me vendrá bien Tengo Ah, no No puedo cogerla Listo Posa la barca, venga Dale, dale, dale Lo que funciona, funciona Me cago Me cago Nos han tirado aquí, mierda Tiene un buen calor Uy No puedo subir Yo no, yo no he pisado eso Cuidado Me cago He dicho que hagas No me caigo Mierda Me cago Mal caída Está un cargador Ahí llegamos Un lanzador por delante Vamos a saltarse ¿Qué es eso? Unidad Estamos arriba No Me ha tirado Un lanzador En el agua Se ha tirado al agua Tenéis aquí escudo, eh Coraza Para jefe En la caja Listo He cogido yo He pillado He cogido yo Que no llevaba Con suerte Me dejará cicatriz Ventana Viene uno grande Los que va a tirar Aquí Salir Fuera 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 Salir Me está destrozando Me está destrozando Tío ¿Qué copia Tienes? No, ya tiene Voy a mirar En el edificio Atima Aquí entro Cuida Cuida Con el Sigo Me pongo Me pongo las gasas Caballo Vale Gracias Tengo uno En el agua Uno grande Que viene Necesito Ayuda Buena Necesito Munición Cuidado Con eso Vale Casa derecha Cuidado Es otro gigante Buena No hay nada en la casa ¿No? No 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 Fuera Esta tiene alarma A la casa Hay munición aquí dentro No Esto es un juego Vuelve con el grupo Tengo que recargar No he munición Nada de aquí Cerrada Ahora es mía Atrás Jefe Ni un circulate con el botín Que es el que menos vida tiene Y atrés Atrás Uy Uy Ya aquí en la RPK Vale Estoy en el embarcador Tengo uno pesado allí En el agua Se viene Vuelta Vuelta Si vuelves a hacerlo Te patearé el trasero Vale Tengo un lanzador Mierda Todavía no está Al fondo Y al fondo hay un pesado Muerto A la luz Os suelto munición Si yo no tengo de escopeta Os suelto Aquí Un lanzador detrás No lo veo en el agua No lo veo en el agua No lo veo en el agua Vamos 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 Recoger Ya Esto me lo quiero De escopeta Alguna más A ver Yo no tengo más De escopeta Vale pues no tengo nada Toma un poco más Que yo he saltado Vale listo Ya está ya Recojo Vámonos Ya está Va Me he borrado a la izquierda Al barco Hay cuervos aquí arriba Pero te he curado Mierda Por detrás Uno grande Espérate Mierda Mierda Coño ¿Pero qué me ha dado? Uno grande Uno gordo Uno gordo detrás Ahí va Mierda ¿Cómo ve si está paragando? No ¡No! Ya es ¡Mierda! ¿Por qué no estás? Sublete Sí, pero Unos gordo Jefe ¿Dónde está Barbana? Pumitaba al igual que era Uno gordo viene Recargando Recargando, recargando No, los voy Ayuda Estoy muy herido No, 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 no Me tumba Tranquila, Carly En el agua Estoy bien Estoy en el puente de madera Espera, esperate, creo que te puedo poner las bases No sé si tengo yo Tengo una Gracias, Doc Si tienes curate, eh, pero te he dicho que estás caído Tengo que ventarme esto Busca para aquí los arlarios No sé si Recargando Recargando Vale, he batido Pero hay otro, eh Uno gordo por detrás La verdad El embarcadero Voy Matido Otro gordo viene Tengo que recargar Tengo que recargar Tengo que recargar No puedo hacer Vale, corriendo esto ¿De quién nos quiere en esta casa? ¿Dónde? A la izquierda Toma, toma, toma Voy a dejarlo Yo también he cogido muchas monedas, eh Me acordaros Te gustaba más la batería Me sobran 300 monedas, eh Yo no he cogido Yo no he cogido ¿Dónde está el botiquín? Aquí ¿Me llena más de lo que tengo o ya? Eh, tú te puedes... Hasta que se te llene toda la línea blanca puedes curarte Vamos, vamos, vamos Ya está Munición de escopeta Munición de escopeta por todos los lados aquí En la casa de la derecha Hay otros suministros Dinero y estas corrazas Me veis aquí unas garras De la vez mía Vale, pues... Unas garras ¿Alguien quiere cuerpo a cuerpo garras? Sí Aquí Cuerpo a cuerpo Tengo que recargar Nunca he cazado con esto Madre mía Muerto, muerto Vale, pues venga, hay que moverse Hay que buscar En los armarios Una batería, dice ¿En los armarios? Sí Estoy entrando A ver, ahí he entrado yo en esta casa izquierda Y no he visto nada, pero... Hay más casas por aquí, eh Pues vamos Cuidado con las puertas con las armas Aquí ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Es esto? Lo tengo Pero lo tengo que llevar en la mano ¿Dónde hay que llevarlo? ¿Al muelle? Lo tengo en la mano Necesito que me cubráis ¿En dónde hay que llevarlo? Sí Señores No tengo ni idea No tengo ni idea Supongo Tengo aquí un pesado... ¡No! Establece la energía Está aquí la batería Establece la energía ¿Dónde? Eh... De la puerta eléctrica Vale, ya sé dónde está Aquí reuniros Reuniros a izquierda En el centro Aquí Vale, vale Hacia arriba Cubrirme 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 Hay un lanzador ¡Atrás! ¡Contactísimo ruido! ¡Ya están viniendo todos los inventarios! ¡No tengo munición! ¡Ya! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No puedo saltar después! ¡No tengo! ¡Hostia! ¡Atrás! La batería la usamos ya Ya está usada Arriba, señores Moriendo ¡Arriba! ¡Arriba! He tirado una granada Y me lo he cargado En el puente En el puente ¡No tengo munición! Paso el puente Pasar todos el puente ¿Quién falta? Jefe está abajo Hay que seguir subiendo ¡Viene en un huevo! ¡Vaba! Subo Sigo subiendo Hay una casa aquí Tengo la puerta Tengo la puerta Abierta 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 He caído ¿Lo podéis levantar? Vamos, 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 vamos Aquí ha saltado uno solo Dentro Dentro Enemigo Enemigo Chau A Esperamos Y Hijo V V ¡Suscríbete al canal!